¡Mujeres! ¿Qué estás viendo, güey? Pues este programa de música pasa en bandas nuevas, güey. Si siempre son las mismas bandas. ¿Por qué no mejor escucha Zona Backline Radio, güey? Son bandas independientes, buenas propuestas y además con musicales en vivo. ¿Neta? ¿Y ese man de dónde la escucho o qué? Radio Squad, güey. La radio independiente. Mira, topa, ya va a empezar. Zona Backline Radio. Radio Squad. La radio independiente. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos de Zona Backline Radio? Una vez más, mi querido Rick, son otra emisión aquí en la radio Squad, la radio independiente. Mi querido Rick, ya no recuerdo la neta el número de programa en el que vamos, pero bueno, estamos de nuevo con otra banda. Para los que no nos conocen, son nuevos en el programa. Zona Backline Radio es un programa en donde llevamos a cabo sesiones en vivo, totalmente en vivo. ¿Le informan que es programa 9? ¿Es correcto, productor? No, no, no. No es programa 9. Ah, le está cagando el productor. No sé quién es ese tipo, pero hoy tenemos una banda nueva, se llama... ¡Il Diablo! ¡Un fuerte aplauso! Me gustó esa fusión. Esa fusión. Vengo lleno de energía, mi querido Rick. Chavos, por favor, primero que nada, cuéntenle a la banda qué desmadre trae Il Diablo, porque traen un concepto chingón, que ahorita lo van a platicar, que nosotros ya lo sabemos hoy un poquito. Pero bueno, cuéntenle a la banda, ¿quién es Il Diablo? Pues Il Diablo es una banda... empezó como un culto Stone. Este culto Stone es como llevar la cultura de los rolling, la filosofía del rock and roll que ellos han mantenido. Pues ahora en nuevas generaciones, ¿no? Así como ellos, ellos en algún tiempo se basaron en Chuck Berry, la siguiente generación fue en los rolling, en rock and roll. Luego vienen igual muchas bandas, ¿no? Hasta desglosar en muchas bandas de aquí en México, en todos lados, pues van así como tomando esa filosofía del rock and roll. Pero creemos que aquí en México se está como extinguiendo esa onda, ¿no? Entonces lo que quiere hacer Il Diablo es rescatar ese rock and roll, ese blues que de antaño viene y no nos debe dejar hacer mover, ¿no? Está bastante chido que toque ese tema porque es rescatar esa esencia, ¿no? De ese rock and roll, ¿no? Exactamente. Está bastante chido que haya bandas que estén haciendo este desmadre. Tú lo has dicho, Rick, la esencia, ¿no? Porque hay mucho rock and roll actualmente, es el género yo creo más tocado aquí en México de banda independiente. Pero esa esencia, ese blues, esa sangre, esa venan ochentera, setentera, se está perdiendo, ¿no? Hay mucho rock, pero poco rock and roll. Exactamente, esa es la frase. Entonces esto, esto, aquí queremos ser rock and roll, ¿no? Y Matt, cuéntanos, no solo es este tributo, sino también hay rolas originales dentro de esta esencia de los Rolling Stones. Sí, la onda es hacer, pues igual que ellos, ¿no? No, o sea, ellos igual, sus primeros dos discos fueron covers, pero después fueron bandas, tenemos que ir evolucionando y empezar a sacar material propio. Igual, todas las bandas creo que empezamos así de alguna manera, pero pocos atreven a decir, pues me gusta el cover y lo voy a hacer así, ¿no? Como dice, cuando el rock and roll en México cree que sabe la respuesta, yo les cambio la pregunta, ¿no? Muy bien, chicos. Ok. Hay más integrantes, no solo es Matt. Exacto, creo que se presente. Matt, tú eres el vocalista, ¿no? Así es. Ok, los demás chicos. Es el caimán. ¿Ustedes qué tocan, muchachos? Sí, sin miedo, querrán, acércate al micro. Yo soy el perro malo, el perro, el perro malo. Cachorro 00 no sé qué. Cachorro 0408. Ok. Soy el perro malo y soy el baterista. Ok. Este, bueno, yo soy Lalito Tex y guitarrista. Bien, entonces, Lalito aquí. Yo soy Ángel José y bajista. Muy bien, Ángel, que el canalito lo tuvimos en el primer programa. En el primer programa. Falta, falta un carnal. Falta, este. Ah, es que suelto, Charlie. Alex. ¡No! Alex PM, falta Alex PM. Este, igual, andaba en un retiro espiritual. ¿El que toca una lira también? El guitarra. Segunda guitarra. Es segunda guitarra, chicos. Que la neta pareciera que son dos liras por ahí el Lalito. Ya te lo he dicho muchas veces con todas las bandas que vienes. Pero chicos, ¿qué les parece? La barba, ¿no? Así hago, como si no podía faltar. ¿De dónde nace Il Diablo? O sea, ¿cuánto tiempo llevan juntos también? Bueno, Il Diablo ha sido una, es una banda que ha ido como cambiando, evolucionando. Desde el principio nunca ha mantenido como a los mismos integrantes, ¿no? En el principio estaba, estábamos, por ejemplo, estaba Ángel, bueno, estaba Ángel, estaban otros músicos, estaba, para que no haya pedos de regalía, estaba Charlie, estaba Abraham, estaba Carlos Aboites. Entonces, fueron cambiando, fuimos, este, fuimos cambiando la perspectiva, toda la onda, para seguir este progreso. Luego entraron otras dos personas más y, bueno, nos vamos encontrando en el camino y, pues, llegan, este, últimamente regresa Ángel, se incorpora Donovan, se incorpora, se incorpora Lalo Tex, se incorpora, este, este Alex igual a la guitarra y vamos como, como haciendo ese tipo de cambio, ¿no? ¿Y qué les ha dicho la gente acerca del sonido, Il Diablo? Pues, ¿qué crees? Que siempre nos tratamos como de apegar un poco, cuando, al menos cuando se trata del culto, como apegarnos un poquito a ese sonido Stone, ¿no? O sea, porque es como muy característico, entonces nos tratamos de apegar un poquito, pero dándoles también nuestra esencia, ¿no? A final de cuentas, no puede ser rock and roll, solamente copiamos, no, no queremos ser asesinos del rock and roll, ¿no? Si yo vivo en la otra calle, hago un rock and roll, no somos gente fina, tampoco lo peor, el mundo no comprende lo que hacemos de aquí, Pero cuando alguien viene, difícil no seguir, es un vicio, un vicio para mí, un vicio, el rock and roll, es un vicio, un vicio para mí, un vicio, el rock and roll, ¡yeah! Yo quiero que algún día, te vengas para acá, y así de paso un rato, te quedas a escuchar. Las policías, las policías miran, con ganas de pelear, pero cuando tocamos, difícil es parar, un vicio, un vicio para mí, un vicio, el rock and roll, es un vicio, un vicio para mí, un vicio, un vicio, un vicio para mí, un vicio, 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 un vicio Ya vivo en la otra calle I go rock and roll Nos estamos ya en la fría Tampoco lo pejan El mundo no comprende Lo que hacemos aquella Pero cuando alguien viene Difícil de seguir Es un vicio Vicio para mí, vicio El rock and roll es un vicio Vicio, el rock and roll, vicio Para mí, vicio Vicio para mí, vicio Vicio para mí, vicio Vicio para mí, vicio El rock and roll es un vicio Vicio para mí, vicio El rock and roll es un vicio Vicio para mí, vicio El rock and roll es un vicio El rock and roll es un vicio Vicio para mí, vicio El rock and roll Que buena rola, güey Traete unas chelas, ¿no? Pah Zona Backlane Radio Por Radio Squad La Radio Independiente Bueno amigos, ya estamos de vuelta Aquí a Zona Backlane Radio Por Radio Squad La Radio Independiente Chicos, qué chingón cover, la neta Pero la banda, estoy muy seguro Que muchos de los escuchas Están también esperando Escuchar el original Que ya se viene Ahorita van a tocar algo original Ya se viene Ya se viene Ya se viene, muchachos Bueno, ¿qué están haciendo? Ya se viene, ya se viene Ya se vino Ya se vino Ahí lo tienen Chicos, ¿qué están haciendo ahorita? ¿El diablo? ¿Hay toquines? ¿Hay un disco? ¿Viene un disco? ¿Qué está haciendo? Hay toquines Pero por ahora Preferimos mantenerlo un poquito En secreto Ya que vienen Posiblemente vienen Algunas presentaciones acústicas Vienen algunas presentaciones Igual con todo es Con eléctrica Toda la onda Pero Necesitamos como Confirmar bien Cómo va a estar Toda la onda Para poder dar las fechas Es que no nos haga La maldad del diablo ¿No? Ahorita estamos como igual En esta onda De empezar a generar Nuestra música De empezar a grabar Empezar a hacer Todo este show Para que justamente Cuando venga Esta onda Que seguramente Va a ser en Still Good Still Good Guitar Este Pues ahí Ahí se Igual gente Para que estén al pendiente Tienen redes sociales Ahí Facebook De la banda Para que estén al tiro Si nos encuentran en Facebook Como bueno Facebook.com Diagonal Ildiablo.oficial De la misma forma Nos encuentran en Instagram Ildiablo es con V Con V de vagina Ok Es que es por eso Te puedes confundir Realmente es por eso Realmente el nombre De Ildiablo es por eso ¿No? Es Ildiablo El diablo De débil Ildiabolo Y V de vagina La mujer es el diablo También Ok Claro Porque puede haber sido V de vaca Y no quedaría ¿No? Si la vaca no No La vaca no No está chill Bueno A menos que Depende de que gustos Tenga Exacto A menos que sea Sofílico Exacto Muchachos ¿Cómo les ha ido Con la gente Después de los toquines De repente las fans O los fans también Si se han acercado Pero a lo mejor Ya no en el plan Este Nada más Como Sexual Que buen punto Que buen punto Tú lo sacaste ¿Tú dijiste A lo que vas Si les han llegado A tratar de ligar Chicos Este cabrón Es el que siempre Perdón que me metan Este cabrón El más Es el que se lleva Todo el paquete ¿Tienes novia? Estoy actualmente Separándome Ah ok Entonces puedes Decir lo que quieres Pero estoy haciendo Lo que quiera ¿Y qué pasa en ese punto Si hay chicas Que llegan Y Sí Es que tiene ojos azules El cabrón Vengo Vengo Este No No Verdes 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 Sí Sí Pues sí Sí Lo que pasa Es que tenemos Una relación Muy cercana El y yo Entonces nos gusta Vernos muy de cerca A mí me dan celos Porque Por eso es que nada Se está burlando Se aquí Pero bueno Si llega Por ahí un cambio También También Entonces Si es cierto Que al menos En esta banda Si ha jalado El rock and roll Un poco de chicas Al diablo Al diablo Al diablo Como lo que estábamos Hablando ¿Tienen algún plan De hacer un disco Un video En este año Sí Seguramente Este año Ya sale el disco Van a haber videos Y va a haber Este Dos o tres videos O un patrocinador Sí Un patrocinador Lala No Aquí no se dice eso Steelgood No sé Puede ser Yo creo Con tres guitarras Ya pueden A lo mejor Ahí andamos Ahí andamos Viendo Pero sí Seguro Este año Yo creo que A lo mucho A finales de año Ya está grabado Todo Ya está Por ahí Ya los videos Promocionales Los videos De las rolas Y a ver Que Haciendo todo El desmadre Chicos Vámonos con su Segunda rolita Esto si es original Muchachos ¿No? Esto es original ¿Qué rola es? Es una primicia Una primicia Es una primicia Es una rólova De aquí Del gran perro malo Que trajo acá Para el diablo Esto se llama El amante de la carretera El amante de la santanera Amigos Todos vamos a escuchar Esta rolota También mi querido Rix Hacer el anuncio Que si tú tienes Un negocio Un servicio Que quieras anunciar Aquí en la radio Squad Manda un correo Publicidad.radiosquad S-Q-A-D Radiosquad Arroba gmail.com Publicidad.radiosquad Arroba gmail.com Y te dan todos los informes Por si quieres meter un anuncio Puede ser en este programa Aquí algo de guitarras Plumillas Lo que sea Que tenga que ver con música Estaría con madre Que nos regalen algo Puede ser aquí en este programa En Zona Backland Radio O en cualquier otro De la radio squad Vamos con esta rolita Ahí está el comercial Ahí está el comercial Y regresamos Un puesto de quecas ¿Puede? ¿Puede? ¿Por qué no? Claro que sí Vendo empanadas también Regresamos amigos A Zona Backland Radio Por Radio Squad Yeah Yeah Tengo tiempo Para seguir fingiendo Recuerdos muertos Arrojados con el viento Soy un solitario Que va bien el tiempo Con la compañía del viento Y soy temerario No hay nadie a mi lado Porque es solo mi buen momento Amante de la carretera Amante de la carretera Esta vida no es para cualquiera Amante de la carretera Viviendo la vida Rompiendo supera La materia De la carretera Tiempo Tiempo Para seguir fingiendo Ahora mi recuerdo Son este córcel de acero Y prendiendo fuego Me pasó la vida En dos me encuentro Pavimento El cielo El viento El caucho La tierra Me da los mejores momentos Amante de la carretera Amante de la carretera Esta vida no la vive cualquiera Amante de la carretera Viviendo la vida Rompiendo quimeras Amante De la carretera De la carretera Amante de la carretera La maravilla volando en dos ruedas Amante de la carretera Amante de la carretera Oye, güey, ¿crees que estos güeyes les paguen? ¿Cómo crees, güey? Pues si es independiente, obvio, ¿no? Además son comunicólogos. Son Apaclane Radio, por Radio Squad, la radio independiente. Son Apaclane Radio, por Radio Squad, la radio independiente. Muchachos, es clásico hacer una dinámica. Nos gusta conocer más el lado humano, más cerdo, más asqueroso de las bandas. No solo el lado musical. Y bueno, en esta ocasión... ¿Ya lo que está? Ya basta con eso. Con eso quieres más. Explica la dinámica, por favor, Mikio Rex. Ah, caray, no me acuerdo qué dinámica es. No, les vamos a decir ciertas personalidades, artistas. Sí, 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 más que personas públicas. Personas públicas y nos van a decir con quién se casan, a quién se cogen y... A quién matan. Y a quién matan. Ok, cada uno va a decir sobre las mismas personas a quién eligen para esos tres cosas. Empezamos de este lado, Donovan, ¿vale? Sí, a quién elijo. Los tres personajes son Mr. Bean, Carmen Salinas y Fabirucci. Chingas. ¿Con quién te casas, con quién coges y a quién matas? Yo creo que me casaría con Carmen Salinas. Ajá, ¿por qué con Carmen Salinas? Sí, sí. Pues por guarra. Me gustan las guarras. Me gustan las guarras. Me cogería al Fabirucci porque se deja golpear. ¿Dejar corno? Me mataría a Mr. Bean, ¿no? Sí, pues a veces es Mr. Bean, güey. Pero pues es que era el que quedaba. ¿Quién, Lalito? Híjole. ¿Los mismos tres? Los mismos tres. Venga, madre. Verga. ¿Con quién te casas? No, este, me casaría yo creo que con Mr. Bean. ¿Con Mr. Bean? ¿Por qué con Mr. Bean? Ah, porque en realidad me late un chingo. Te va a hacer reír todo el tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿A quién matas? Este, a... A Fabirucci. Ok, ¿por qué a Fabirucci? No matas. Por puto, ¿no? No matas, por puto. Y por último, ¿a quién te coges? No, pues a... A Carmen Salinas. Sí, fíjense qué rico. ¿También por cerda? ¿También por cerda? ¿Por cerda? No le digo por guarra, güey. Son sinónimos, cerda, guarra, es lo mismo. No matas, por ese lado. Yo no es la misma que Lalito, yo casi siempre haría lo mismo. Agarras lo mismo. Me caso, me caso con Mr. Bean, mato a Fabirucci. Ok. Y con Carmen Salinas me la cojo. Oye, ¿esa Carmen Salinas hay que tener unos? Y por último, no, pues creo que yo mataría a Carmelita. Para que sea una con su hijito. Con su hijito pedo. Para que sea una con su hijito pedo. ¡Mijito! ¡Mijito! Oye, es su 43 años. ¿A quién pedo con Mr. Bean? O sea, ¿te coges a Fabirucci? Pues ya Kelly. Le gusta el diodo. Es que es masoquista. Oye, aunque sea de pollo. Es que es masoquista, o sea, lo puedes coger. En el hardcore. Puedes darle unos putazos, güey. De las coquillas. ¿Tú sabes por qué no le dan ya crédito a ese güey? Porque de un putazo lo mandaron al buro. Muy fuerte aplauso. Bueno, Diablo. Chicos, de nuevo sus redes oficiales para que la banda sepa dónde ir a buscar. ElDiablo.oficial. ElDiablo.oficial nos encuentran en Fe... Con V. Exacto. ElDiablo todo junto. Este... Nos encuentran en Facebook, nos encuentran en Instagram, nos encuentran en YouTube. Ok, muy bien. Entonces ya saben chicos, allá apoyar la escena independiente, ¿por qué? Lo independiente es chido. Hashtag, mi querido Rick. Eso. ¿Cómo le hacen para aparecer acá, Rick? Si quiere una banda venir a... Darnos un correo a... O un mensaje por facebook.com diagonal zona backline. O yo los traigo, güey. O tú los... O acá Donovan, que tiene todas las asociaciones de relaciones públicas. Sí, ¿no? Es casi ya todas las bandas. En RP. ¿Con qué rolita nos vamos, muchachos? Nos vamos a ir con una rolita. Una rolita acá de mi carnal, ma. Esta es... No, espérame. Espérame. No es mi rola. No es mi rola. No, no, no. No es mi rola. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Es una rola que escribió al principio de El Diablo, cuando todo esto comenzó. La rola está escrita entre Charlie Richards, Abraham Enrique, Ángel y un servidor. Ok, muy bien, chicos. Esto se llama Misses Deadly, Señorita Muerte. Ok, muy bien. Misses Deadly, ¿no? Deadly. Ahí tiene un pedo con el inglés, pero... Sí, no, no. No lo pago. Sí, no lo pago. Yo con Peño Nieto, ¿no? Chicos, de verdad, todo el éxito del mundo. Que les duele mucho. Muchas gracias a muchas bandas que son chingón en vivo. La banda lo vas a ver a apreciar, es muy rock and rollera. Y bueno, en lo que se prepara, mi querido Riggs, de nuevo a hacer un anuncio. Porque ahí se están preparando, ¿no? Sí, se están preparando el anuncio. Ahí, ahí nada más. Si quieren anunciar tu negocio, tu servicio aquí en la Radio Squad, en este programa o en todos los que tienen, que hay de Franco Escamilla, de San Francisco de La Mole, hay de muchos, mandas un correo a publicidad.radiosquad.gmail.com, squad, S-Q-A-D, publicidad.radiosquad.gmail.com y te dan todos los informes. Mi querido Riggs, ahí estuvo este programa, gran programa, de verdad. Nos escuchamos la próxima semana o si nos estás escuchando en sábado, la repetición es el jueves a las 6 de la tarde. Hasta la próxima. ¿Esto va a sonar para Glen Radio? ¡Yeah! ¡Zumbicio, el rock and rock! ¡Sin aire, la radio independiente! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Sin aire, la radio independiente! ¡Sin aire, la radio independiente! Casi ya sabes que algún día I just need to die It's not good It's not good Fine I don't want to be misunderstood Don't you know You want to do Please darling Sometimes Sometimes I just think of you Like my little salvation baby I don't know what to do I don't know what to do Today ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!